¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, Villanueva, la gaita. ¿Estás tirando el alma pillado después de un cachuelo? Como dijo el poeta, los auténticos ladrones son los que te roban el corazón. ¡Puta! 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 Por primera vez este año a los televidentes de Teleco Andaluzas. Al Gaya Televisión, ya que por primera vez se está retransmitiendo en directo. ¡Natacha! Ellos estuvieron aquí el año pasado como el soul de Antequera. La Natasha, ¿ha venido la Natasha o no? A los mamarrachis de Osaka. El micrófono lo podéis poner más para abajo. ¡Hola, un pollaque! ¡Puta! ¡Puta! Pues ya que estamos, vamos a cantar, los del fondo podéis acercar y... ¡Algo! La Natasha, ¿ha venido la Natasha o no? Es que también estamos yendo a clases de inglés. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, 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 no. ¡Ay! ¡Qué rico! Bueno, vamos a pasar a una tanda de cumpleaños. Ha ido 258 y pidiendo, vale, pidiendo comida que va para largo. Lo que sí vamos a cantar antes, un mini estribillo para que el que quiera lo cante con nosotros. La Natasha, ¿ha venido la Natasha o no? La Natasha, ¿ha venido la Natasha o no? Eso, lo han dicho por la tele, luchan por todas partes, pero no encuentran nada. He visto yo a mi madre, mirando muy pendiente, diciéndole a la tele, verán cómo vaya yo la escuente. No tengo tiempo ni de estribillo, mi calle está tan sucia, llenita mierda perro. Y no la limpian nunca, parece un basurero, pero hace poco día hubo una procesión. Estaba tan limpia y no había más churrones, no creí que no diría que va a ser falta más procesión. No tengo tiempo ni de estribillo. Estoy preocupado porque últimamente hay partes de mi cuerpo que crecen de repente. Sobre todo al despertarme, no verás que ansiedad, pero he descubierto algo que me relaja. Antes de acotarme todas las noches me hago una tigla, mucho después de hacerme una paz. Yo empalgo el llenamiento con las clases que limpe, y empalgo la venta del mundo con la lección que acedré. Y cuando me haga maestra, por su marcha me va a ir. Así que empalgo, empalgo, empalgo. Bueno, y vamos a continuar. Ellos son los verdaderos hijos de Putin. Aquí están para hacernos pasar un rato estupendo. Con vosotros os dejo la chirigota del Salar. A disfrutarlo. Mamá, no sabía que había venido la Matilde contigo. La Natasha, ¿ha venido la Natasha o no? ¿Algún niño más se quiere subir? La reina Isabel. ¿Se quiere subir? Vamos a hacer un cumpleaños a la reina Isabel. La reina. La reina Isabel en la que le ha salido. Aunque no sé quién es yo, crees que está morido. Ayer y Otacán. El encerro ha durado más que los mantecaos que sobran en mi casa es Navidad. El encerro ha durado más que los mantecaos que sobran en mi casa es Navidad. El encerro ha durado más que los mantecaos que sobran en mi casa es Navidad. El encerro ha durado más que los mantecaos que sobran en mi casa es Navidad. El encerro ha durado más que las a Karajas. El encerro ha durado más que los mantecaos que sobran en mi casa es Navidad. Y vamos a continuar. Ellas son unas musas muy originales y como tal este año se llaman y son el origen. Las tenemos aquí y a disfrutarlas Claro que estéis en alto DJ Paella El mundo de los deportes El mundo de los deportes El mundo de los deportes es pa' flipar Y los deportistas no digo na' Se crean mucho pa' ser atleta El día de los gimnasios no veas que plan Se ha vuelto el frito pa' reventar Por la luta haciendo dieta Por eso cuando termina la temporada Comiendo de todo tú lo verás Y luego tienen problemas Y vuelven mucho más tarde Porque se encuentran con cabalera Y no es pa' menos Fijarse ustedes Los jugadores de las rojas Como han muerto La vida le quica el culo De peazo que va Que le metieron los demás huecos Si quieres te traigo flores por primavera Si quieres te doy marrillo a la estrella Si quieres te traigo risa Te traigo arte Te traigo llanto Te traigo cante Mi tierra fuerte Y el cielo azul Jugando miles de cosas Para inspirarte Y el gran motivo De mi existencia Que siempre eres tú La gente se ha vuelto loca La gente se ha vuelto loca La gente se ha vuelto loca Con el pico Con los bailecitos Y el músico La pizarra Y la rosalía Cualquiera A la ser perra Y graban los dos Se graban Y jugando Motivación Y aquí se graban A la comida Y arriba Que ni juguetes Nadie grabó Un video de postre Que preparó Con fruta Y sacarina Y luego Cuando lo graban Se infla la borda Chocolatita Y me hace gracia Lo que se graba Los videos porno Con la tranca En la garanta Pero luego La juguita El año nuevo Sin la temita Que se atraganta Si quieres Me traigo No le voy Primavera Si quieres Me doy Me doy Me doy A la estrella Si quieres Te traigo Trista Te traigo Arte Te traigo Llanto Te traigo Cante Y tierra Suerte Y el cielo Azul Buscando Miren De cosas Para inspirarte Y el gran motivo De mi existencia Siempre De tú Bueno, ya estoy yo aquí otra vez Histórica Comparsa De los plantados Ellos son Se llaman Las ganas De vivir Habría escuchado La canción De Shakira DJ Baena ¿Está Natasha? Me estoy cagando Por ella Por ella Yo estoy deseando De que llegue el verano Por ella Me compran el 6 Un bañador Un bañador Coreano Mi botón Mi botanda Por ella Por ella Por ella He pasado Me he pasado Que lo cargo De que lo cargo Por ella Te he quitado Del espíritu Y yo bailo A supa Por ella He tenido Que ven Cada día A dar un par Por ella Por ella Llego Reventada Y no voy De andar Por ella Tengo más Enfalda Que niño Montalba Por ella Sudo Mi antestima Mi amor propio Y cariño Por ella Por ella Enamoro Al chavales De la edad De mi niño Por ella Dejo a mi marido Que vaya al mar del corto Por ella Cazó esta mierda De José Manuel Soto Por ella Sucumbirá Sártir Péter Y canto Los contraargumentos Delictos Para dotar A mi vida De sentido Que no sabemos Lo que significa Pero lo hemos metido Hoy me he levantado Con la sonrisa puesta Porque alguna noche Me la quito Pa' dormir Hace unos días He cumplido Los sesenta Pero aparento Cincuenta y ocho Así Y digo Nada Nada contigo Digo Nada Nada contigo Y tú sea Tú sea contigo ¿Tú? Club que es Por Dios Llegando al final de mayo Y al calorcito Yo como un día Muy tempranito Y allí me voy Pa'l ayuntamiento Y me atiende allí Antonio Con su sonrisa Que es un tío Tan agradable Como si te pegaran Un poco a los huevos Te pido la inscripción Para natación No vaya a ser Que llegando Junio Se me haga tarde Y que que parada Pideos de reojillo A planchaneto Que hace lo mismo En el ayuntamiento Que hago yo En la natación Nada Lo tal Que llegando Junio Toda la tarde Me siento A ocho Mi adaptación Pa' que me enseñen A ir a nadar Y se ha apuntado También mi vecino Rafa Que ha aprendido Perfectamente Y ahora Que me ha mandado A nadar Le pido mucho cariño A mi compañera A un rato Una serie graciosa Pero de gracia No tiene nada Que confía La quisiera Que salió Que para Que la quisiera Va a salir Yo tengo Vamos a morar Pido gracia Que un chino Comiendo murciégalo Vente para La piscina Que ya está Con carnaval Chantita La alegría Y que nadie te pare Deja que la policía Sea la dueña De tu cuerpo La natación Al torredor Prepárate A van conmigo En el agua De fe Antes que el concejal De deporte Se arrepienta Con lo que hemos pasado Este año Yo pensaba De carnaval Navar De carnaval Navar De carnaval Navar De carnaval Y con la de borrachuelos Entonces no puede ser Jaladar Tiene que ser Repartiditos Para que haya para todo Esto sí una porquería Bien, 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 bien ¿Qué le gusta tu chorizo? Pepe No es que va a ponerse tetas Y quiere una medida Bien grande Dice doctor Que me quiero poner las tetas Dice ¿Y su marido la apoya? Dice la apoya Y la apoya en otra ocasión Bueno Yo tengo que decir Que hay una nati Que a mí me gusta mucho Y menos trabajo Y menos trabajo Y más carnaval Y más carnaval Bueno, ya estoy yo aquí otra vez De momento hoy nos van a ofrecer su mejor antología Ya están aquí Están esperando Los Peraníperos A disfrutarlo Y por mi parte Muchas gracias Hasta otra Creo que nadie en el pueblo Creo que nadie en el pueblo No se ha enterado En este verano José Antonio Medina Ha hecho el camino De Santiago Y con sus comentarios La ruta no va a contar Muy bien Camino Para el trayecto Para poner para andar Y para el calor Algún refleto Todo Pero Vivo Venía perfectamente Me vine hacia los vequillos Para que son Los que me sufren Yo soy un hombre casado Satisfenso de verdad Pero ahora Tome con La de nada La de nada Pongando el ritmo En ningún año Estoy cansado Todavía Solo Encontrao ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracá, tan, 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 tan! Creo en ti Y menos trabajo y más carnaval Gracias por ver el video